Los niños y niñas que vienen acompañados por ocho monitores tienen edades comprendidas entre los 6 y 15 años y muchos de ellos son repetidores de otros años que siguen renovando su amistad con las mismas familias acogedoras. Proceden de varias regiones de Bielorrusia y han viajado en autobús desde allí hasta Berlín y desde Berlín a Alicante en avión, evitando hacer todo el trayecto en coche, como otras veces, para lo cual empleaban varios días. Son 4.000 los kilómetros de distancia que hay desde Bielorrusia a Lorca. En el aeropuerto de la Artez fueron recogidos por autobuses que los trasladaron hasta la ciudad. La mayor parte de las familias son del Valle del Guadalentín y el resto de otros puntos de la región de Murcia y comarca del Bajo Almanzora. De hecho, fueron ayer muchas las escenas emotivas que se vivieron en el reencuentro con estas familias acogedoras en el recinto de Santa Quiteria. La estancia de los niños en España supone una importante mejora para su sistema inmunológico gracias a los alimentos que reciben, al buen clima que disfrutamos y, sobre todo, a las atenciones médicas que van a recibir también durante su estancia en esta tierra. Lo ha explicado hoy a local y a televisión Olga Antoni, que es una de las monitores. Y lo que importa, lo que es lo más importante es que aquí se reduce muchísimo el nivel de radiación que tienen muy elevado porque escogemos a niños que son de zonas más contaminadas de Bielorrusia, que tienen un nivel de reactividad bastante grande. El Ayuntamiento de Lorca ha aportado para este programa la cantidad de 60.000 euros. La expedición regresará a su país el próximo 27 de agosto. Toda la organización corre a cargo de la Asociación de Familias Solidarias con el Pueblo Bielorruso.